Arequipito mi amor Su hermanita Trufa Mucho mucho sueño siempre Como algunas de las recetas que hago aquí Y hablo de algún tema en específico Dejo el link de este segundo canal también en la descripción El día de hoy voy a hacer uno de mis postres favoritos Son los alfajores Para quienes no los conocen son como dos galletitas Con arequipe en la mitad O dulce de leche Y se les pone un poco de coco rallado también En algunas partes también se come esto Cubierto de chocolate No los vamos a hacer así hoy Y claramente los vamos a hacer sin horno Siguiendo la temática de este canal Son muy sencillos de hacer Deliciosos Y en cuestión de 20 minutos los tenemos listos No siendo más Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy Esta es la lista de ingredientes que vamos a usar hoy Como siempre pueden parar el video aquí para verla bien O estará escrita abajo en la cajita de descripción Miren esos rasguños que me ha hecho arequipe Con sus uñitas de alfiler Tenemos aquí fécula de maíz o maicena 150 gramos Es decir una taza y media Harina de trigo 100 gramos Es decir tres cuartos de taza Azúcar Puede ser blanca o morena Tenemos 80 gramos Es decir media taza Vamos a usar la yema de dos huevos 125 gramos de margarina o mantequilla Esta barrita trae 125 Entonces la usamos completa También usaremos un limón Vamos a rallar la piel para agregar a los alfajores Normalmente tienen un sabor medio acidito Una cucharadita de polvo para hornear O media cucharadita de bicarbonato Aquí tenemos arequipe o dulce de leche La cantidad varía dependiendo de cuánto quieran ponerle en la mitad No les puedo decir una cantidad exacta Pero aproximadamente unos 200 gramos calculo yo Y coco rallado Este lo consiguen en muchas tiendas de barrio O incluso lo pueden sacar ustedes En un video que yo hice de limonada de coco frappé Pueden ver cómo sacar esta ralladura de coco No siendo más Vamos a empezar Vamos a empezar por separar la clara de las yemas de los huevos Porque en esta preparación solo usamos las yemas Hay varias técnicas para hacer esto La que me parece más fácil a mí Es usar las manos Poner aquí el huevo y dejar pasar la clara por entre los dedos Y tener la yema en la palma para ponerla en otro lugar Pero algunas personas digamos sacan los huevos completos en un bowl Y luego sacan la yema con la mano O usan la misma cáscara del huevo Usen la técnica que les parezca más fácil Hagan lo que quieran Yo no soy su papá Simplemente abrimos esto con cuidado Obviamente queremos evitar que se rompa la yema Ahorita no hago nada de eso De abrirlo con una sola mano Como les decía entonces Pongo aquí la yema Con cuidadito Dejamos que escurra toda la clara Y de esa manera tenemos yemas en un lado Y claras en el otro Voy a hacer lo mismo con el otro huevo Listones Quedan separadas las yemas y las claras Vamos ahora a rallar la piel del limón Usando claramente un rallador Pueden usar este lado o el más pequeño En este suele trabarse la piel Y sacarlo es más difícil Entonces va a usar este lado Listo Esta cantidad de piel de limón es suficiente La dejamos a un lado Mientras mezclamos el resto de ingredientes Vamos a tomar un bowl grande como este Donde sacaremos la mantequilla o margarina Importante que esté al clima Como ven la puedo aplastar fácilmente Porque la vamos a cremar Si no la tienen al clima Dejenla fuera de la nevera un rato Hasta que vean que está lo suficientemente blanda Aquí vamos a adicionar la azúcar Y usando un tenedor O el implemento que quieran Vamos a cremarla Es decir vamos a integrar el azúcar Con la mantequilla Para crear una especie de crema Una vez estén incorporadas bien la mantequilla Y el azúcar Vamos a adicionar las yemas Una por una Primero agrego esta Y la mezclamos bien Incorporamos la otra también Y una vez bien integradas de esta manera Deberíamos añadir las cosas secas Vamos a empezar por añadir la ralladura de limón Incorporamos bien dentro de la mezcla Y ahora tendremos que agregar Tanto la harina Como la maicena Y el polvo para hornear Si quieren pueden usar un colador como este Para tamizar las cosas Y evitar que se formen grumos Y esto simplemente lo incorporamos Podrán incorporarlo hasta un punto Y luego nos tocará usar las manos Para amasar manualmente Aquí en este punto ya usaré las manos Y listo Cuando tengamos una masa así Que no está pegajosa No se pega a los dedos Tiene que ser más o menos seca Podemos sacarla al mesón Para estirarla Y hacer las formas de los alfajores Entonces vamos a poner un poquito de harina En el mesón Para evitar que la masa se pegue La sacamos aquí No la va a sacar toda Va a sacar solo un pedacito Y esto lo pueden estirar Usando lo que tengan Yo no tengo rodillo Entonces voy a usar un tarrito como este Ustedes pueden usar un botilito Lo que tengan a la mano Para estirarlo Tenemos que estar mirando Que no se pegue Dándole la vuelta Y tales Cuando ya esté como de medio centímetro De grosor Tendremos que sacar los circulitos Para hacer los alfajores Yo voy a usar un vaso Pero ustedes pueden usar El círculo del diámetro Que más les parezca Los pueden hacer más grandes Como prefieran Esta masa la quitamos Para volverla a amasar ahorita Y hacer más alfajores Y nos deben quedar más o menos así Vean el grosor Esto ahorita se infla un poquito En cocción Claro Los voy a ir poniendo en un plato aparte Quedan listas las galletas antes de cocinar Vean esta belleza Ya son bonitas Y no están ni siquiera cocinadas Si ustedes quieren hacerlas en horno Pueden meterlas a 180 grados celsius Durante unos 6-7 minutos Pero como les decía Nosotros las vamos a hacer sin horno Entonces vamos a pasar a la estufa La idea de las galletas en los alfajores No es que queden crocantes Sino que queden suavecitas Entonces tenemos que estar bien pendientes Del proceso de cocción Yo seleccioné este sartén grande Para poder hacer varios a la vez E importante que tenga tapa Para simular más o menos Lo que pasa en el horno Que reciban calor de todas partes al tiempo Vamos a buscar el fogón más pequeño que puedan Este produce una llama mínima Como ven aquí Eso es lo que queremos Para evitar que se quemen Si no tienen una llama tan pequeña Pueden poner una parrilla de arepas Una lata de atún volteada Cualquier cosa que separe un poco el fuego De la base del sartén Entonces voy a prender esto En fuego muy muy bajito Y voy a ir poniendo galletas En todas partes Tenemos que dejarles un poquito de espacio Porque esto crece un poquito Yo creo que no va a poner más que esas Vamos a taparlo Y el tiempo de cocción variará mucho Del sartén que ustedes tengan Y del fogón que estén usando Pero aproximadamente unos 5-6 minutos Vamos chequeando Puede que parezcan que estén crudas Pero al enfriarse Se van a endurecer un poquito más Pasaron los que fueron en realidad 10 minutos Porque el tamaño del sartén Es muy grande Las galletas se deben ver así Como vemos cambian de color arriba Ya están cocidas Si las tocamos Sentimos que están muy blanditas Pero eso es porque están calientes Y como les decía No queremos pasarnos de cocción Y que queden crocantes Sino que estén blanditas Entonces voy a apagar esto Voy a dejar que se enfríen En el mismo sartén Antes de sacarlas Porque si intentamos sacarlas Ahorita con una espátula O algo Se van a deformar todas Tenemos que dejarlas enfriar Mínimo unos 10 minutos Para poderlas sacar A otro plato Y hacer la siguiente Tanda de galletas Una vez estén más frías Las galletas Podemos levantarlas Así Y como vemos Ya mantienen su forma Pero igual se siguen Sentiendo un poquito blandas No están súper crocantes Vean por debajo Que belleza Entonces simplemente Las voy a sacar A un plato aparte Y usamos el mismo sartén Para hacer el resto De las galletas Ya cociné todas las galleticas Vean esta belleza Entonces vamos a listar El arequipe Para ponerles en la mitad Y el coco Para ponerle en los bordes Y un plato Donde los vamos a ir poniendo ahorita Tomamos una de las galleticas Una cantidad generosa De arequipe Tener mucho cuidado De que no se nos rompan En este proceso Incluso podrían calentar Un poco el arequipe Para que sea más fácil Esparcirlo Ponemos una partecita abajo Aquí le voy a poner Más arequipe En los bordecitos Para que se pegue bien El coco ahorita Y este platico Lo aliste Para que cuando le ponga El coco Caiga ahí Y no caiga en el mesón Y vean como nos queda Esta belleza Los voy a ir poniendo En el platico aquí Y ahorita los voy a decorar Con un poquito De azúcar pulverizada Encima Otra opción es pasarlo Por el coco Directamente así Para que se le pegue Queda muy bien También así Miren por favor Esta belleza De alfajores Ustedes claramente Los pueden dejar Ya así Pero yo voy a cubrir Un par Con azúcar pulverizado Para mostrarles también Como se ven Golpeamos suavecito Para cubrirlo bien Y así quedan los cubiertos Con azúcar pulverizado Yo voy a dejar ambos Lo único que queda ahora Es comer Y ser muy muy Felices Amigos y amigas Muchísimas gracias Por ver este video Vean esta belleza De alfajores De verdad No puedo creer Que sean tan simples De hacer No necesitamos Horno para nada Todos los ingredientes Son sencillos De conseguir En cualquier tienda La galletica Está blandita No está crocante Quedaron Increíblemente Deliciosos De verdad Tienen que intentar Esto ahorita En navidad Para darle a sus visitas Quedan increíbles Una vez más Mi nombre es Santiago Más conocido Como el de las trufas Ustedes son los trufans Aquí está Trufia Cicalando su hermanito Espero que les haya gustado El video Me ayudan mucho Si lo comparten Si me siguen En mi segundo canal Que es el de las trufas Come Y sin más Nos vemos en la próxima receta Bye 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 bye